Nos encontramos ahora con Julio César, uno de los cultores y artesanos de aquí de Xochimilco, la tierra de las flores. Cuéntanos por favor Julio César, la historia de la isla de las muñecas. Tengo entendido que aquí en los canales de Xochimilco, pues esto es una réplica, pero quisiera que tú de viva voz a toda la familia venezolana nos contaras esta fascinante historia. Bueno, esta es una réplica de la isla de las muñecas de don Julián Santana. Hace muchísimos años un señor llamado don Julián Santana cultivaba flores. Este señor vivía como un ermitaño. Él cultivaba flores con ayuda de su esposa, se dedicaban al cultivo, pero su esposa, las mujeres aquí tienen la costumbre y la tradición de amarrarse un rebozo y trae colgados aquí a sus bebés. Entonces, su esposa de don Julián le estaba ayudando y estaba a la orilla de un canal lavando. Entonces, al momento que se inclina la señora de Juclillas, se le sale su bebé y se ahoga. Entonces, don Julián quedó un poco mal de la cabeza y él decía que el espíritu de su hija, que ya ha fallecido, que ya hacía en el lago, no lo dejaba en paz, que lo molestaba. Entonces, don Julián empezó a coleccionar muñecas durante toda una vida. Muñecas en mal estado, como se están viendo aquí, que supuestamente, de esta manera... Espanta. Ajá, de esta manera, lo dejaba de molestar el espíritu de su hija y los demás espíritus, porque decía don Julián que habían espíritus que lo espantaban. Entonces, por eso supuestamente don Julián colgaba todas estas muñecas. Bueno, Venezuela, seguimos acá con Julio César, cultor y artesano de acá, de la población. Él nos va a contar un poco acerca de la fauna de este hermoso lago. A ver, Julio, ¿qué nos puedes contar sobre estas aguas? Bueno, miren, estos son los canales, son los vestigios de la Ciudad de México. Antiguamente, estos canales llegaban a la zona centro de la ciudad, donde estaba fundada Tenochtitlán. Esto es lo que queda de lo que fue la antigua Tenochtitlán. Como ustedes pueden ver, el agua, aparentemente mucha gente tiene la impresión de que es agua sucia, pero no tiene mal olor, ni tampoco hay moscos. Les voy a mostrar el color del agua para que vean que es agua cristalina, porque hay fauna, hay vida dentro de estos canales. Miren, este es el color del agua. Nosotros contamos con 125 kilómetros de canales, que es lo que queda de lo que fue la gran Tenochtitlán. Miren, este es el color del agua y tampoco tiene un mal olor. Dentro de estos canales existen fauna, especialmente hay un anfibio, un animalito que se llama ajolote, que viene de la palabra axotl, que significa monstruo de agua. Es un anfibio que solamente existe en Xochimilco, en ninguna otra parte del mundo. Es un animalito muy interesante porque tiene muchísimas cualidades. Una de sus cualidades es la regeneración. Si le cortan alguna extremidad del cuerpo, un brazo, un pie, la cola, se le vuelve a regenerar por sí mismo. También puede vivir, bueno, como es un anfibio, puede vivir dentro y fuera del agua. Es un animalito emblemático de este lugar. Solo existe aquí, aparte de los peces, las víboras, las tortugas, los acosiles. Bueno, y eso es parte de la historia de Xochimilco. Mi bella Venezuela, así culminamos nuestro paseo por Xochimilco, la ciudad, la tierra de las flores. Esperando que haya sido el agrado de todas y todos ustedes por aquí, por TVES, el canal que sonríe contigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!